Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender todo el vocabulario básico e importante relacionado a la cocina en francés. Entonces la primera parte va a ser con las palabras básicas que vamos a empezar con lo más obvio que es cómo se dice la cocina en francés. Se dice la cuisine, la cuisine. Y eso puede ser usado tanto para decir estoy en la cocina o es la cocina francesa, la cuisine francesa. De ahí viene cómo se dice el chef en un restaurante, se dice igualito, se dice le chef. De ahí el cocinero o la cocinera se dice le cuisinier o la cuisinier. De ahí el plato, en el sentido del plato fuerte, lo que te sirven de comida, es le plat. De ahí otra palabra que es bien parecida entre el francés y el español y es la receta. Es la rosette. Lo único que cambia es que en francés lleva dos t's. Y de ahí la última palabra de esta parte del video es el menú. Y se dice le menú. Entonces ahí lo que cambia mucho es que en francés decimos y y en español decimos u para decir la misma letra. Pero en sí es el rito igual casi. Ya llegamos a la segunda parte de este video que va a ser para los utensilos de la cocina. Entonces la primera palabra sería la cuchara, la cuillère, la cuillère. De ahí el tenedor es la fourchette, la fourchette. Ahí en español es masculino y en francés es femenino. De ahí el cuchillo es le couteau, le couteau. La sartén es la poêle, la poêle. Para decir una olla, vamos a decir una casserole, una casserole, la casserole. La tabla de cortar es la planche a decoupé. La planche a decoupé. Y el colador, para por ejemplo sacarle el agua a la pasta que acabamos de cocinar sería la passoire. La passoire. Unos dos ejemplos con palabras que acabamos de aprender. El primer ejemplo es la receta es muy fácil. Ahí es casi igual que en español que es la receta es muy fácil. La receta es muy fácil. Un segundo ejemplo que lleva dos palabras que acabamos de aprender. Le couteau es sur la planche a decoupé. El cuchillo está en la tabla de cortar. Le couteau es sur la planche a decoupé. Ahora vamos a aprender los electrodomésticos más importantes en una cocina en francés. El primero va a ser el orne que se dice le jour. Le jour. De ahí la nevera ahora refri es le refrigerateur. Eso es la palabra completa pero en la vida cotidiana los franceses dicen más le frigo. Le frigo. De ahí la batidora se dice le mixer. Le mixer. El microondas o la microondas dependiendo de cómo ustedes lo dicen se dice le microondas. La tostadora es le gripa. Le gripa. Y la última palabra de esta parte es el lavavajillas y eso se dice le lavesel. Le lavesel. Un ejemplo con esa palabra sería le lavesel et talumé. El lavavajillas está prendido. Le lavesel et talumé. De ahí para la penúltima parte de este video vamos a aprender las acciones en la cocina. Entonces en esta parte sólo van a ser verbos. El primero que es lo más importante es como se dice cocinar. Cocinar se dice cuisiner. De ahí cortar se dice couper. Si vas a querer frir algo vas a decir yo voy a frir. De ahí para hornear no tenemos un verbo. Para eso entonces le decimos cocinar la lorna. Y se dice cuir au four. Cuir au four. Para hervir. Por ejemplo hervir agua. Vamos a usar el verbo bouillir. Bouillir. Para mezclar vamos a decir melanger. Melanger. Para batir vamos a decir batre. Batre. Ya llegamos a la última parte de este video. ¿Qué va a ser para aprender los ingredientes comunes? Entonces la primera cosa que vamos a aprender es para decir la harina. La harina se dice la farina. La farina. De ahí el azúcar va a ser le sucre. Le sucre. De ahí la sal se dice le sel. Le sel. El aceite se dice l'huile. L'huile. La mantequilla se dice le beurre. Le beurre. Los huevos se dicen les oeufs. Les oeufs. Ahí en plural se pronuncia e. Y en singular se va decir oeuf. La leche se dice le lait. Le lait. De ahí el pan se dice le pan. Le pan. El arroz se dice le rie. Le rie. Y lo último es la pasta o el tallarín se dice le pat. Le te. Entonces solo una cosita. Antes de acabar este video les voy a poner un mini examen con tres palabras. Les voy a decir las palabras en español y les voy a dar tres segundos cada vez para que lo piensen y al final pueden contar sus puntos. Entonces la primera palabra es el horno. La segunda palabra es cortar. Y la última es la harina. Ya. Espero que hayan sacado por lo menos un punto o dos puntos en este examen. Pero si no es el caso no se preocupen. Pueden repasar este video todas las veces que ustedes quieran y al final estoy segura que van a saber bastante vocabulario sobre la cocina. Entonces espero que les haya gustado este video. Y si es el caso no duden en darle un like que eso me ayuda mucho y también en suscribirse para ver más videos míos. Entonces nos vemos muy pronto y les digo au revoir. Chau. 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 ¡Gracias!